Bueno, fallo no tiene cualquiera Y a Del Río 4-2 Para el Cádiz Y 34 segundos para que finalice el partido ¡Gracias! Bueno, señores, enhorabuena al Villa del Río Un buen partido desde luego No lo esperaba mucha gente Y mucho menos el Cádiz Que nos visitaba en este 26 de octubre Con muchos retos y con muchas ganas de dejar Su buen nombre aquí Pero bueno, se van a casa con este mal resultado Todas las buenas rachas pues tienen su final Felicitaciones para el equipo Muy bien Enhorabuena a todos Y ya ven, lo saben ustedes Muchas gracias por estar ahí Por haber disfrutado de este partido Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.